¡Hola chicos! Hoy nos toca ver su proyectividad. ¡Yay! Entonces empezamos por la definición. Sea f una función que va de A a B, decimos que f es su proyectiva o sobre, si, solo, si, la imagen de f es igual a B. Y bueno, vamos a recordar la definición de imagen de f. Sea f una función, definimos la imagen de f como el conjunto, y luego el conjunto se llama imagen de f, y son las Bs en el codominio, tales que f de A es igual a B para algún A. Esto quiere decir que hay algún A en el dominio cuya imagen es B. Voy a dejar aquí las definiciones, y voy a hacer espacio para ejemplos. Vamos a empezar por fijarnos en f. Ok, entonces el codominio de f es B, el conjunto que tiene al 7, al 9, al 22 y al 3. Y notemos que 7 es la imagen de A, 9 es la imagen de B, 22 es imagen de C y de F, y 3 es imagen de G. Esto quiere decir que para cada elemento de B, hay un A en A, o sea, en el dominio, tal que f de A es igual a B. Eso quiere decir también que la imagen de F es igual a B. Por lo tanto, esta función F sí es subproyectiva. Ahora vamos con la función G. Los elementos del codominio son 7, 9, 22 y 3. Pero notemos que este 9 está solo en la vida, o sea, no hay ningún elemento de A que llegue a él, todos llegan al 7, al 22 o al 3. Entonces el 9 no es imagen de nadie. Es decir que existe un elemento en B, o sea el 9, que no está en la imagen de la función G. Por lo tanto, la imagen de G es diferente de B. Y entonces G no es subproyectiva. Ahora vamos con la función H. Aquí el codominio tiene al 7, al 9, al 22, al 3 y al 1. Notamos que el 7 es imagen de A, el 9 es imagen de G, el 22 es imagen de B, el 3 es imagen de C y el 1 es imagen de F. Aquí está pasando lo mismo que en F, para cada elemento B en el codominio existe A en el dominio, tal que F de A es igual a B. Y por lo tanto, esta función H también es subproyectiva. ¡Yay! Ahora vamos a ver un ejemplo con una función numérica que va de los reales en los reales. Y cuya regla de asignación es que a cada X lo manda a X cuadrada más 1. En notación diferente podríamos poner que F de X es igual a X cuadrada más 1. ¿Ok? Y bueno, la pregunta es, ¿esta F es su proyectiva? Y la respuesta va a ser que no, pero hay que decir por qué. Y la razón es que para todo X en los reales, X al cuadrado es mayor o igual que 0. Por lo tanto, si le sumamos 1, pues queda que X al cuadrado es mayor o igual que 1. ¿Esto qué quiere decir? De esta manera tenemos que las Y en los números reales, tales que Y es más chico que 1, pertenecen al codominio, o sea, a R, pero no a la imagen de nuestra función F. O sea que la imagen de F es diferente del codominio. Y ahora sí ya quedó demostrado que esta F no es su proyectiva. Por cierto, notemos que desde que teníamos la gráfica de la función, era claro que esta no iba a ser su proyectiva. ¿Cómo podría checarlo? Aquí se nota que las Y que están en la imagen son estas de aquí, ¿sí? De este puntito del vértice para arriba. Y bueno, del vértice para abajo no son imagen. ¿A qué me refiero? Bueno, acuérdense que cada punto en el plano cartesiano es de la forma X, Y, ¿sí? Entonces, cada vez que tengo un punto en la gráfica, pues me voy corriendo, me voy derechito al eje Y, y yo ya sé que ese punto sí está en la imagen. Me paro en la gráfica, me voy derecho al eje Y, y ese punto está en la imagen. Entonces, si hacemos esto con todos los puntos de la gráfica, lo que vamos a tener es justamente los números reales del 1 para arriba. Bueno, acabo de aislar al ejemplo anterior porque voy a ver un ejemplo parecido. Ahora me voy a fijar en la función F, que va de los reales en el intervalo 1 como infinito, o sea, agarra el 1 y se va para arriba. Con la regla de asignación, queda cada X la manda a X cuadrada más 1. Es la misma regla que en el ejercicio anterior. Aquí lo que cambió fue nuestro codominio. Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿esta nueva función F es su proyectiva? Y la respuesta va a ser que sí. Desde el ejercicio anterior tenemos la sospecha de que la imagen de F, que va de los reales, con esta ley de asignación, pues dijimos que pensábamos que eran los números del 1 para arriba, pero hay que demostrarlo. Ahora, esta es una igualdad de conjuntos. Nosotros sabemos que la imagen siempre está en el codominio. Eso pasa siempre, entonces aquí le ponemos su palomita. Check. ¿Qué nos falta ver? Pues que B, el codominio, está contenido en la imagen. Y aquí es donde dicen, vamos a ver. Jeje. Entonces, bueno, para demostrar esta contención, empezamos por agarrarnos un elemento en B, o sea, en el codominio, o sea, Y en B, y de qué forma nuestro codominio, son reales entre 1 e infinito. Entonces, ya está entre el 1 y el infinito. Como consecuencia de esto, Y menos 1 es un número mayor o igual que 0. Habíamos yo que lo más chico que podía hacer era 1, si le restamos 1, pues sigue siendo mayor o igual que 0. Como es mayor o igual que 0, pues le puedo sacar su raíz cuadrada y va a ser un número real. Entonces, me considero X igual a la raíz cuadrada de Y, menos 1. ¿Qué voy a tener? F de esta X va a ser, y luego pongo F de X, pero ahora sustituyo X con lo que dije que va a valer. Y hago las cuentas. Habíamos hecho que F de X era X al cuadrado, entonces, si este es el valor de X, esto lo elevó al cuadrado, y luego le tenía que sumar 1. Le sumo 1, porque eso dice que haga F de X. Ahora, este cuadrado se va a ir con esta raíz, entonces me queda esto más 1, y bueno, Y menos 1 más 1 me da Y. Y ya con este último renglón, demostramos que B, o sea, el intervalo del 1 al infinito, está contenido en la imagen. Vamos a decir por qué. Bueno, para probar esta contención, empezamos por agarrarnos un elemento en B, vimos de qué forma era, y luego lo que hicimos fue encontrar un X, que es un número real, por lo tanto está en el dominio, tal que al aplicarle la función, me da Y. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que Y existe en la imagen de F. Entonces, ahora sí, eso acabamos, empezamos con un elemento en el conjunto chiquito, y terminamos con un elemento en el conjunto grande. Por lo tanto, hemos demostrado esta contención. Ahora, ya sabíamos que la otra contención se daba, lo que nos deja con que B es igual a la imagen de F, o sea, el codomino y la imagen son lo mismo, que quiere decir que nuestra función es su proyectil. Y nos ponemos tremendamente felices, porque otra vez hicimos una demostración. Nos vemos chicos, pásenla bonito.